LLEVADO A CABO Llevado a cabo por el coleccionista de arte conocido como La Sombra. Si juntas los dos fémures y un mapa, podrás encontrar el santuario. Junto con el santuario de Olaf, había una cadena que supuestamente tenía poderes curativos. Encontraré el tesoro y usted podrá curarse. Ya están aquí. No, date prisa. ¡Nora! El mapa está en la Catedral de Níderos. ¡Vamos! ¡Quítale el mapa! Sabemos dónde está el tesoro. Los tenemos. Tengo miedo de perderte.